¿Sabes por qué celebrar el Día del Niño? En 1924, la Declaración de Ginebra anuncia los derechos del niño y en el año 1958, la Asamblea General de la ONU oficializa esta celebración como internacional. Por eso, celebrar el Día del Niño es reconocer a la primera infancia, velar por su protección, por su bienestar y por supuesto, por su pleno desarrollo. Aquí, en Visión Solidaria, queremos contarte cómo COO Granada celebró esta fecha. Y sin duda alguna, fueron ellos, los niños, los homenajeados. Las oficinas COO Granada a nivel nacional, en Antioquia, Valle del Cauca, la Costa Atlántica y Cundinamarca celebraron esta fecha. Pero también fueron nuestros niños de la Escuela de Fútbol Club COO Granada quienes festejaron su día. Veamos cómo se vivió esta fiesta de los niños en el municipio de Concepción, Antioquia. En el club COO Granada no es solo jugar fútbol. Hoy tuvimos una jornada lúdico-recreativa con nuestros niños, celebrando el Día de Ellos, que es el Día del Niño. Hubieron juegos tradicionales, como saltar lazo, jalar la cuerda y el costalado, pues, corriendo, saltando en el costal, jugando con el ping-pong y la cuchara. Entonces, son cosas muy bonitas que estamos reviviendo acá en el club COO Granada. Para COO Granada y la Fundación es muy importante contar con la niñez que tenemos activa en este momento en la cooperativa, principalmente acá en el municipio de Concepción. Para nosotros, la niñez es un elemento fundamental, el cual no quisimos dejar pasar por alto el Día del Niño. Hoy nos reunimos con estos niños que hacen parte del Club Deportivo COO Granada Oficina Concepción. Con ellos tuvimos una tarde de recreación lúdica, compartimos un rato con cada uno de ellos, quisimos tener con ellos un compartir. También les hicimos unas rifas de elementos deportivos, los cuales van a ser de gran ayuda para cada uno de ellos en el desarrollo de esta actividad. ¡Gracias de la Fundación COO Granada! ¡Vamos a decir un numerito! 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 En el Club COO Granada también formamos los niños deportivamente. Manejamos unas plataformas donde tenemos el trabajo, que es microciclo mesociclo nosotros ejecutamos y ya pues hacemos todo este trabajo con estos niños acá en el municipio de concepción también es muy importante formar estos niños como grandes personas llenos de valores en el cooperativismo porque ellos saben que la cooperativa nos da mucho y pues ellos tienen un hábito muy bonito que es el ahorro y todo con la cooperativa con granada también estamos trabajando los valores cada ocho días cambiamos un valor como la responsabilidad el respeto todos estos valores los estamos trabajando para tener mejores personas en un futuro deportistas yo cuando sea grande yo quiero jugar fútbol porque puedo aprender puedo divertirme ser mejor jugadora mejor persona y aprender más sobre el deporte somos de la vereda las frías de un municipio llamado san vicente muy cercano a cada concepción me di cuenta del programa por medio de un primo que tiene el niño también acá y me pareció muy interesante porque es una forma de que los niños se integren pues busquen otra manera como de entretenimiento ya pues que uno ve hoy tanto el apego a la tecnología entonces bueno muy bueno por esa parte desde los cuatro años estoy acá en la institución ya tengo 12 todo ese tiempo estado significativamente organizando mi fútbol y creciendo ética y moralmente en el equipo y como persona en los ocho años que están en la institución me ha ido súper bien con los profes con el buen trato de de mí para ellos ellos para mí todos los valores que me han enseñado para estar en la institución para mí se siente pasión felicidad porque hay mucho talento en muchas partes pero lamentablemente no tienen las canchas y nosotros tenemos todas las condiciones de las canchas el apoyo de los profes de la de la institución cogranada y es muy bueno que la escuela sea acá en nuestro municipio en el club cogranada y con nuestros niños y los equipos es muy satisfactorio la competencia ya que el club nos apoya con la liga y mer la cual se es un torneo a nivel oriente que es todo el año se juega se compite todo el año y el local y visitante esto es muy bueno cuando los niños uno les dice que va a salir a viajar porque es cada 15 días que los niños son muy motivados para salir a jugar lo bueno es que eso hay con que competir es muy bueno el rendimiento de nuestros equipos competitivo para salir a jugar otra de las experiencias cuando vienen los equipos a cada nuestro municipio ya que se cuenta con una cancha en las perfectas condiciones y ese es turístico para la gente porque les gustan y a conocer el pueblo y tras de eso competir acá contra nuestros equipos uno se siente muy orgulloso al representar a cogranada y al municipio de concepción porque muchos de los equipos y de los clubes no conocen ni siquiera dónde queda concepción entonces uno se siente muy orgulloso al decir cogranada concepción porque ya conocen y uno les explica más o menos dónde queda el pueblo y ven del nivel y la capacidad que tiene nuestro niño a la hora de jugar contra ellos en la espelada de fútbol acá en concepción le estamos dando la oportunidad a nuestros niños de concepción y también a los vea los municipios vecinos por ejemplo tenemos niños de las veredas de san vicente tenemos otros jóvenes del municipio de alejandría tengo un niño del municipio de río negro y nos han estado pues diciendo para venir a entrenar otros niños la escuela ha venido dándose a conocer y en un crecimiento que no es sólo deportivo sino que acá estamos formando personas y por eso los padres de familia ven eso y están integrando los niños y jóvenes a nuestro club cogranada yo les quiero decir a los jóvenes que nos están viendo que que se motiven por el deporte y no y no estén pegados a una tarde viendo celular pegados de la tecnología y que salga una cancha y no siempre será el fútbol puede ser básquet voleibol muchos deportes que hay individualmente y colectivamente que se se motiven